Hola a todos, en este video veremos cómo utilizar la app Capital One Shopping. Si aún no lo has hecho, descarga la aplicación Capital One Shopping desde App Store o Google Play Store. Instala la aplicación en tu smartphone o tablet. Abra la aplicación Capital One Shopping. Si ya tienes una cuenta de Capital One Shopping, inicia sesión con tus credenciales. Si eres nuevo en Capital One Shopping, es posible que tengas que crear una cuenta nueva. Sigue las instrucciones en pantalla para registrarte. Al abrir la aplicación por primera vez, es posible que se te pida que concedas ciertos permisos, como el acceso a tu ubicación o a las notificaciones. Sigue las instrucciones y habilita los permisos necesarios para que la aplicación funcione de forma óptima. Familiarícese con las funciones que ofrece la aplicación Capital One Shopping. Entre ellas, la comparación de precios. La aplicación puede comparar precios de varias tiendas para ayudarte a encontrar la mejor oferta. Cupones automáticos. Capital One Shopping aplica automáticamente los cupones y descuentos disponibles durante la compra en los sitios web compatibles. Alertas de bajada de precios. Recibe notificaciones cuando bajen los precios de los artículos que te interesan. Devolución de dinero. Gane dinero en efectivo al comprar en las tiendas participantes. Alertas de ofertas. Recibe notificaciones sobre ofertas y promociones especiales. Opiniones y valoraciones. Accede a las opiniones y valoraciones de los productos para tomar decisiones de compra informadas. Cuando esté listo para comprar en línea, abra la aplicación Capital One Shopping. Utiliza la función de búsqueda para encontrar productos específicos o navegar por categorías. Haz clic en un producto para ver los detalles, comparar precios, ver los cupones disponibles y leer las opiniones. Si hay cupones o descuentos disponibles para el producto que te interesa, Capital One Shopping te los mostrará. Haga clic en el cupón para aplicarlo automáticamente durante la compra. Si la tienda ofrece reembolsos en efectivo a través de Capital One Shopping, asegúrese de...